¡Ejercicios de piso! A Kyra la escogimos como líder. ¿A mí? Sí, a ti. ¿A mí? Empiece, por favor. Ok, pues, ¿ya lo oyeron? Tendremos dos grupos. Comenzaremos con unos cruces. ¿Fue tu idea que caer aquí, eh? Sí. Las chicas parecen respetarla y se me ocurrió que si pudo aconsejarnos, también a ellas. El domingo haremos una competencia amistosa para motivarlas a mejorar. Todo está bajo control. Veamos quién será nuestra campeona de parada de manos. Eso es, eso es. Quietas, quietas. Respira, respira.